Bueno, estuve en comunicación con la directora del centro. Ella me informó que se estaba en un proceso de investigación con relación a posible cuatro internos que se habían fugado en la madrugada de este día. O sea, se está ahora mismo en un proceso de investigación. Yo de aquí salgo hacia el instituto para entrar en contacto con la directora y con el personal que está para proteger y estar al frente de lo que es la seguridad del centro de manera directa con el coronel Contreras. ¿Es cierto que fueron los mismos tres de la trifulca del otro día? Según las informaciones que tenemos, hay algunos que están relacionados con la riña que pasó en estos días donde resultaron cuatro heridos. Algunos de ellos, hasta donde tenemos conocimiento, están dentro de la fuga. Esa es la realidad. Según las informaciones, estamos hablando que eso pudo haber sido entre las cuatro a cinco de la madrugada. Pero no podemos dar informaciones precisas todavía porque los que tenemos son informaciones que nos han llegado así y ahora es cuando vamos a salir hacia el instituto para informarnos de manera más concreta con la realidad de este hecho. ¿Estos son menores de edad o mayores de edad? Algunos tienen ya mayoría de edad, pero que entraron al sistema siendo adolescentes que entraron en conflicto con la ley penal y ya han adquirido la mayoría de edad en todo el proceso hasta de condena. ¿A qué están condenados, si no puedes decir algunos de ellos? Algunos de ellos, creo, hay uno que está condenado a cinco años. Pero no te puedo decir porque ni siquiera los nombres todavía los tenemos de los que se fugaron. O sea, no te puedo decir cuáles son todavía y a qué pena están cumpliendo ya. Lo que sí les puedo informar es que, según las informaciones, valga la redundancia, son de la capital. No puedo decir más nada porque todavía no tenemos informaciones. Voy a salir, como ya te informé hace un momento, voy a salir ahora para el instituto y ya estando allá podré investigar y tener informaciones más socavadas de qué fue en realidad lo que pasó y cómo pasó.